abaratando así el costo de los boletos aéreos para los dominicanos y los turistas que nos visitan. El index... Ramón, despierta Ramón. ¿Eh? Despierta Ramón, despierta. ¿Qué fue? Que estamos esperando que Luis termine para el discurso. ¿Ya acabó? No, 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 no se ha terminado. No acabó, todavía. Todavía está hablando. Ah, no, ¿podrías que siga hablando? Estamos quietos. Y usted está durmiendo. Estamos quietos. Pero tenemos que escuchar el discurso para analizarlo. Pero tenemos tres horas y mami, yo tengo hambre y sueño. Ya, siga, habla tú. Habla tú, habla tú, habla tú. Tenían que mandarme a otra persona porque así no se puede, ¿no? Así no se puede. ¿De ahora? Durmiendo. ¿Qué tiempo tiene? Pero usted va a analizar el discurso durmiendo. ¿Y qué voy a analizar yo con tanta basura que habla el presidente? ¿Tú tienes algo en tu cerebro de lo que haya dicho? Bueno, me olvidó todo ya. Pues déjame dormir, coño. Déjame dormir. Es durmiendo que él está, señores. Vamos a seguir viendo el discurso. Increíble, increíble. Un discurso histórico, larguísimo. ...resaltar el impacto que ha tenido el activismo de la República Dominicana.